Ya por empezar, siento que diste un consejo enorme en términos de alguien que quiera escribir, que es, hay un gradito de no tomárselo tan en serio que lo hace posible. Porque, efectivamente, me escucho lo primero que te dije, y claro, si vos crees que cada vez que te sentás a escribir estás dialogando con Dios, es... el teclado quema. Perdón, pero no. Claro, es imposible. Y después ya dijiste otra cosa, que vos te divertís en la realización. Para vos el proceso creativo, el proceso artístico, ¿puede ser mecanizado? Me sale la palabra, ¿viste? Siempre se me viene el mismo ejemplo. Stephen King, que es un tipo que hace 50 años, desde las 8 a las 16 horas, escribe, ¿viste? Y es como una producción fordista de libros. Yo siento que, por ejemplo, en lo que hago, cuando tiene algo de creación, jamás podría hacer eso. No puedo organizarme el día como diciendo, de 8 a 10 de la noche tengo ideas, ¿viste? ¿Cómo es tu proceso creativo? Mi proceso tiene etapas. Yo soy bastante desordenada, pero no tan desordenada en las etapas. O sea, tiene una etapa muy larga de investigación, donde leo todo lo que puedo sobre el tema. O sea, es como una cosa totalmente obsesiva. Ahora estoy trabajando con fantasmas, por ejemplo, y me traje... Coincido, por ejemplo, está bueno contarlo porque es gracioso. Coincidió mi decisión de escribir sobre un libro sobre fantasmas, una novela, que no va a ir de fantasmas, pero tiene fantasmas, con que está Rodrigo Fresán en Barcelona desarmando su biblioteca. Entonces le dije a Rodrigo, dame todo lo que tengas de fantasmas, pero no lo de ficción, porque lo de ficción o ya lo tengo o lo puedo conseguir. Dame lo que tengas libros de seances, o sea, de mediums, enciclopedias de lugares encantados, digamos, todo lo que tengas de eso. Pensando que Rodrigo iba a tener dos o tres, porque él no escribe de eso. Me dio como 30 libros de eso. 30 libros y más de 20 kilos de eso, con lo que estuve vagando por Europa, pagando penalidades, pensando en Rodrigo... Con fantasmas a cuestas. Con fantasmas a cuestas, pensando en Rodrigo, con muchos epítetos, digamos. Yo lo quiero mucho, pero fue como no puede ser tan obsesivo. Y obsesivo, obsesivo y medio, porque yo tranquilamente le podía haber dicho, bueno, me quedo con la mitad. Ah, dame cinco. No, me traje todo. Toda esa etapa, que es muy obsesivo y muy de lectura, es muy desordenada, pero al mismo tiempo es muy ordenada. O sea, no hago otra cosa, no escribo. Subrayo, tomo nota, pongo en un archivo. Al mismo tiempo voy armando lo que quiero escribir. Y cuando empiezo a escribir, ya con todo eso procesado de alguna manera, antes era más desordenada, pero ahora yo no te diría fordista como King, pero King tampoco hace otra cosa. O sea, King solo escribe. Y a lo mejor supervisa algún guión, quiero decir, pero no tiene mucho más que hacer. Pero yo sí escribo a la mañana, pocas horas, porque siento que tiene que ser bastante intenso y después releo y corrijo a la noche. Cuando es un cuento, sobre todo la novela, sigo y sigo adelante. Así que yo creo que sí se puede sistematizar. Pero lleva tiempo la sistematización. O sea, todos los escritores, incluso King, al principio, era un descontrol. En la escritura, te van con la distinción, ¿viste? Periodismo-literatura, por así decirlo. Sí. Siempre tiene algo, que quizás es un prejuicio, y te lo pregunto, de eminentemente solitario. Como que es un proceso, ¿viste? Para la mayoría de personas, al menos que yo he hablado, que se dedican al tema, que les gusta, hasta consumirlo es solitario, ¿viste? Porque, y siento que también debe ser complejo desasociar conductas problemáticas que está teniendo uno para con uno mismo en aislamiento. Porque ni siquiera es un ambiente socializado con otros, que quizás hay un otro que te regula, o en el cual te espejas y te dices, che, estás viniendo, es el quinto día que venís a laburar en cualquiera, por ejemplo. Pero es que el ambiente del periodismo es absolutamente, era, ahora no tanto, pero el ambiente del periodismo es absolutamente rebaladizo, quiero decir. O sea, era como, yo no era la única. Estaban todos pasados falopas de escribir. No, pero lo que quiero decir es que no era que éramos todos, que yo llegaba y estaba, viste, mal dormida y tomándome unos tiros, no. Yo no era la única. Claro, al revés, entonces, el ambiente ratificaba el rumbo. Sí, en el periodismo, además, yo fui muchos años periodista de rock, te imaginas que no, tampoco, de noche, cubriendo shows, o sea, tampoco era, no ayudaba. Estaba perfectamente asociado tu consumo y tu trabajo, de hecho. No, no ayudaba a la situación. Y después, sí, también el periodismo no es un trabajo tan solitario, pero el escribir, sí, la escritura, sí, la escritura literaria, sí. Ahora, eso te permite hacer también lo que querés porque estás solo escribiendo, pero para no todo el mundo es solitario tampoco. O sea, sobre todo acá hay mucha gente que escribe en talleres, con profesores, digamos que tiene un proceso creativo más comunitario. Yo no. ¿Cómo es el tuyo? No, yo soy absolutamente clásica a la antigua de tener mi idea, sentarme y no mostrar nada hasta que no está muy, yo diría, bastante redondeado. Y ahí sí, lo puedo abrir a un par de lectores con los que tengo confianza y eso, pero antes no, porque yo soy muy vulnerable antes. Entonces, ahí me pones en un taller con cinco personas, seis, ponele, otros escritores que están, primero me pasa algo absolutamente egoísta y mala onda, digamos que es, a mí no me interesa el texto del otro. Dámelo terminado, digamos, pero yo tirarte puntas, decirme lo que te parece, y qué sé yo, es como, no sé, arreglate, ¿no? No quiero ayudarte. No. O contratarte una persona que te haga clínica de escritura, esas cosas que se hacen ahora con vos solo, digamos, pero yo no tengo por qué escuchar esto. Ok. Eso me pasa por nada. Primer problema para con los talleres. Primer problema para con los talleres, que es absolutamente básico. El segundo problema es que yo, en ese momento, que es el momento de empezar a mostrar, o sea, empezar a hacer el relato o lo que sea, estoy en una posición muy vulnerable y muy insegura. Entonces me decís, este personaje me parece que tendrías que, no sé, hacerlo un poco más arriesgado. Y yo digo, ah, qué bien. Lo tengo que hacer más arriesgado. Entran todas las balas. Claro. Y después otro me dice, a mí me parece en realidad que por ahí funcionaría mejor si fuese más tímido. Yo digo, puede ser. Y así salgo con una serie problemáticas en la cabeza. Y además hay algo que también decirlo por ahí es un poco antipático, pero es cierto. Yo no confío tanto en lo que te dice la gente. O sea, lo que quiero decir es que el criterio, no solamente... No solo no quiero ayudarte, probablemente estés equivocado. No. O sea, no solo por una cuestión de malicia, no es que esté pensando que quieran arruinar, lo que yo hago, no siempre, por ahí algunos sí. Hay gente mala en todas partes. Uno no tiene que pensar que un escritor, porque ese escritor es un alma bella. Pero además, porque... Qué gracioso. Me dio mucha gracia el día del taller con alguien queriendo dañar el libro. Tipo, uf, qué bueno lo que tiene María Enríquez. Voy a sugerirle que el personaje se deforme en el elefante. Tipo, no, para mí... Se lo caí. Le caí en nuestra parte de noche. Se lo reventé. Yo no tengo una confianza ciega en la especie humana en general. Bueno, y lo otro que me pasa en esa instancia es que ahí sí hay un tipo de mecanización que no me gusta. O sea, tener que ir al taller todos los jueves a las 5 de la tarde y ponerme en ese momento en mi espacio creativo. Yo tengo mi espacio creativo que en este momento me funciona muy bien a la mañana. Pero la mañana puede ser que me desperté a las 8 o a las 11. Digamos, mi mañana es un término abstracto en algún sentido. Me despierto, me tomo algo y me pongo a escribir. Y eso depende cuando... Digamos, ese momento. Claro. Tras café, por decirlo de alguna manera. No, las 5 de la mañana. O las 4, lo que sea. O las 8. Pero sí el mecanizarlo de esa manera de ir a un lugar con otra gente. Eso sí, es algo que para mí el proceso creativo en ese sentido es súper solitario. Y me gusta que sea solitario también. O sea, no me gusta compartirlo con otros escritores. Y también eso, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho con el gusto. Entonces puede ser que al que te dé un consejo te lo da con la mejor buena voluntad. Pero lo que sucede es que lo que vos estás haciendo no le gusta. Entonces te sugiere algo. O sea, un buen profesor de taller es alguien que está por encima de estas cosas y hay un montón. Pero un alumno no tiene por qué saber esto. Entonces cuando vos estás muy vulnerable, digamos, y estás lidiando con el gusto del otro, y el otro con el gusto mío, digamos, ¿no? Que es enseguida ponerle un cuchillo a alguien y cortarle la cabeza. Es un problema para mí. Pero hay gente que solo puede escribir así, así como comunitariamente. Yo no. Qué difícil, ¿no? O sea, para ser buen profesor tiene que estar por encima de su gusto personal. O sea, lo que además le caliente, digamos. Pero decirte, mira, esto en el género que vos estás haciendo está bueno. Sí. Más allá de mi apreciación subjetiva. Es súper difícil. Y además tenés que tener un carácter especial, sobre todo en literatura. Yo en periodismo lo puedo hacer, porque lo puedo entender y porque el periodismo es un oficio y tiene una técnica determinada y qué sé yo. Pero en literatura a mí me cuesta bastante. Te cuesta. Porque está mediado por, tipo, no, esto está bueno, esto no, que es tuyo. Sí, claro. O sea, eso es inevitable. Vos sabés que decías algo ahí antes que me parece clave, que agarraste y dijiste, yo estoy muy vulnerable hasta que está la cosa más o menos armada, ¿viste? Hasta que la siento defendida. ¿No es ese como el momento más difícil? Cuando algo está, ¿viste? Cuando agarrás y decís, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo muchos programas ahora de radio, de podcast, de lo que sea. Sí. Yo me escudo para mi propia neurosis en la fatalidad de la inmediatez. O sea, yo hago el programa en Nacional Rock en MAGA, grito una hora. Si lo tengo que, probablemente si lo tengo que revisar a los tres días, me parece una, en términos artísticos. Claro. Me parece una cagada. Agarro y digo, esto es una mierda. ¿Qué es lo que me sirve a mí? Que bueno, es fugaz, es inmediato. Estoy hablando, no pasa nada. Cuando yo lo llevo al plano escrito, veo algo que yo escribí tres días después y digo, no, bueno, esto no está, esto no está. Y siento que no termina nunca. Como si no tuviera el termómetro a agarrar y decir, obra concluida, ¿viste? O fase finalizada. ¿Para vos cómo es ese momento? Es un momento complejo. Para mí requiere como dos etapas. La primera es de la corrección, que puede ser muy larga. Por eso te digo que es bastante difícil, porque ese es el momento donde tenés que encontrar ese, ya está. Y que ese ya está es bastante subjetivo y para todos los textos es distinto. Y, o sea, no solo es engorroso porque es un trabajo de corrección, que como todo trabajo de corrección es engorroso, sino porque es engorroso en ese sentido. O sea, es como decir, bueno, lo tengo que dejar ir. Y después, un buen lector a mí me parece fundamental. No 25 lectores. Uno, dos. O sea, tener un par de lectores que te puedan decir, ¿y esto? O sea, ¿de dónde salió? O sea, gente con la que tengas mucha confianza, que te haya leído, que entienda lo que haces. Ellos ayudan mucho a poner el punto final en el sentido de lo que sobra o lo que falta. Y yo cuando llego a esa etapa, digamos, de que terminé mi corrección y están mis lectores a los que ya escuché, después termino y en general ya está. Porque para mí la escritura tiene, es muy importante esto de pensarlo con el tiempo. Lo aprendí, digamos, o lo siento así, como etapas. Y como etapas que se cierran. O sea, el libro se terminó y ya está. Digamos, yo no retoco libros, no releo libros. O sea, me parece que es como... ¿No te relees? No. Bueno, a veces tenés que releerte porque te piden, se reedita algo y te piden que leas en voz alta y te relees. Sí, 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 lógico. Pero no te sentas en tu casa a leer lo último de Mariana Enríquez. No. ¿Lo primero de Mariana Enríquez? Menos. No, pero a veces está bueno porque lo leo así como en público porque me piden y me sorprendo. A veces gratamente, a veces no gratamente. Y a veces me sorprendo porque no me lo acuerdo. O sea, no recuerdo haberlo escrito. Y es como, wow. Tengo que fingir que... Sobre todo con los periodistas. Que sé que me están hablando, digamos. Pero no... ¿Te pasa con la propia obra? Yo recuerdo, se me vienen dos ejemplos. Uno de Piazzolla, que entiendo decían que apenas terminaba una obra, ya la desestimaba rápidamente. Era como tipo, ah, esto es una cagada, quiero hacer una nueva. Recuerdo también Plutarco que decía que Julio César tenía una suerte de ambición de competir siempre consigo mismo. Como que la mayor competencia era una envidia de sí mismo, dice Plutarco. Que apenas termina algo, dice, puta madre mía lo que hizo César, ahora lo voy a tener que superar. Si vos sacás una novela que es un éxito y ya no la volvés a leer, como decís, ¿estás trabajando para que la próxima sea mucho mejor en tus términos? ¿O no hay una competencia inter-obras de lo que hiciste? Yo lo pienso más como que sea en este momento de mi vida con que sea distinta. Y creo que eso le va a dar... Un escritor tiene pocas obsesiones, creo. Y yo tengo la suerte de tener más que mucha gente porque soy muy consumidora, soy muy Pac-Man, ¿no? Pero finalmente las obsesiones no son tantas. Y llegó un momento cuando escribiste bastante, yo no escribí muchísimo, pero escribí bastante, que te empezás a repetir, cosa que no es un problema si lográs que esa repetición tome algún otro tipo de forma, quiero decir. O sea, como que no se parezca tan, digamos. Y para mí, yo en ese sentido soy un poco más... Últimamente soy un poco más piazola en ese sentido. O sea, se terminó, pasemos a otra cosa. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, un libro como nuestra parte de noche le va bien, es que se traduce, tenés que seguir hablando de él. La gente te habla del libro tres años después de que se publicó, cosa que está buenísima, pero, digamos, o sea, sigue como tan presente que algo que es muy necesario, que es desprenderse, no termina de ocurrir. A mí me ayuda bastante no leerlo, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, espectacular que la búsqueda entonces tiene que ver con innovar, ¿no? Sí. También me hizo acordar a uno de los últimos cuentos de Borges. Viste que Borges... ¿Cómo te llevas con Borges? Muy bien. Muy bien. Bien, lo más grande que hay. Viste que Borges se encuentra dos veces consigo mismo. Se encuentra en el banco ese de la plaza, donde habla, en un ensalto generacional, y después tiene otro encuentro que es menos citado, en el último libro de cuentos que hace, donde se encuentra él, pero casi que desde una cama, o sea, muy Borges final final convaleciente, y él dice que empezó a escribir con un seudónimo y que los críticos... Él se pone como en la idea de escribir con un seudónimo, porque ya está harto de Borges, y que los críticos lo bardeaban porque era una burda imitación de Borges. Claro. Y la idea este de... A mí me parece terrible. O sea, me fascina, pero me parece terrible al mismo tiempo. Esta idea de uno convertirse en una suerte de copia de uno mismo, ¿viste? Sí. Y te escucho hablar y siento que hay algo en la innovación de esquivar eso, quizás. Es que yo creo que ahí Borges súper da en el clavo de lo que te... Bueno, él era un genio. Es totalmente improcedente para mí la comparación que estoy haciendo conmigo misma. Pero lo que quiero decir es que den el clavo de algo que te da más miedo que escribir un mal libro, que es escribir siempre el mismo libro. Excelente. Que es algo que haces en realidad. Pero lo que pasa es que lo vas, no sé, lo vas manipulando para que parezca otro, quiero decir. Pero en realidad, o sea, y sobre todo si tenés un estilo muy marcado y empiezan tus textos a ser fáciles de reconocer. Borges es un ejemplo, o sea, Borges, después de tres o cuatro párrafos, decís esto, si no es Borges, es un imitado de Borges. Es un imitado. Bueno, y creo que el estilo, digamos, es una especie de bendición, porque el estilo hace que algo sea kafkiano, que algo sea borgiano, que algo sea... Pero el estilo también es una especie de trampa, en el sentido de que es una especie de jaula. Y encima es inevitable, porque ya es como un lenguaje, es tu lenguaje literario, es tu lengua literaria, vos hablas así. Entonces, yo no estoy tratando por ahora de romper con eso, porque yo no creo tener un estilo tan marcado, y en todo caso no tengo un estilo tan identificable como esta gente que es genial que estoy nombrando. Pero sí estoy tratando como de salir de, cuando estoy escribiendo ahora, de salir de ciertas cosas. Lo que pasa es que vos podés ir hasta, es como si jugaras con un elástico, ¿no? O sea, vos lo pones acá, lo estirás, lo estirás, lo estirás, lo estirás, lo estirás, hasta acá llegás y después lo soltás y volvió. Y eso es así, o sea, volvés a tu origen permanentemente y para un escritor, creo que para cualquier artista, es lo que te da más miedo. Ser reconocible y ser reconocible, digamos, o sea, lo deseás. Es una locura, es una locura. Es una locura. Lo deseás, pero al mismo tiempo después decís, bueno, y ahora quiero... Si lo conseguiste, encapsula también. Sí, también, claro. Porque si vos encontrás la versión más pura, arquetípica de vos mismo, sos un arquetipo y por ende ya estás inscripto en piedra, sos pétreo, o sea, no... Sí, es... yo creo que hay Borges, que era una persona de, digamos, una mente superior, digamos, creo que ahí entendió algo, digamos, de lo maravilloso y lo terrorífico que le había pasado. Y lo atrapado que estaba. Sí. Que es de lo último que escribe, además. O sea, es como el final, final, final es tipo, soy Borges, estoy atrapado. Ayuda, solo puedo ser Borges. Solo puedo ser Borges, sí, es terrible. A mí me parece un cuento casi de terror, te dije. Y a vos, es un delirio, estoy fascinado igual, ¿eh? Pero, entonces, el proceso creativo tiene algo de luchar contra uno mismo también, porque si uno quiere innovar, pero tampoco vas a dejar de ser vos y no vas a escribir como otra persona. Claro. Por eso los personajes sirven tanto. Y por eso los personajes también te marcan muchísimo, te marcan mucho la cancha. O sea, a mí en nuestra parte de noche, no quiero hablar mucho específicamente por la gente que no lo leyó, pero esto es fácil de entender. Hay un personaje que se llama Rosario, que es una chica, que es mamá y que muere, está muerta cuando empieza el libro. Quiero decir, es la esposa del protagonista y está muerta cuando empieza el libro. El libro empieza con su viudo y el hijo que tienen en común. La cuestión es que en una tercera parte del libro lo que yo quería era contar la historia de Rosario, que además en el libro hay una secta y ella es hija de una de las familias jefes de la secta. Y la quería contar en plan novela victoriana, o sea, con cartas, con fragmentos de diarios, con, digamos así. Había leído una novela que se llama Posesión de A.S. Viat, que yo estaba enloquecida con esa novela. En fin, quería hacer eso. Todas las versiones eran horribles. Así le agregará diarios, así le agregará voces de otros, todas eran horribles y lo que me pasaba cada vez que me sentaba era que yo, pero por Dios que te pasa esto, yo sentía, escuchaba básicamente en mi cabeza Rosario diciéndome déjame hablar a mí, poneme en primera persona. Yo decía no porque vos tenés que ser un secreto, era un diálogo totalmente esquizofrénico. Es un principio de esquizofrenia lo que estás escribiendo. Es un principio de esquizofrenia. Yo le decía no porque vos tenés que ser secreta, yo a mí me servís como secreta. Y ella me decía no, te equivocás, no te sirvo como secreta. Y que esté secreta no quiere decir que vos, el secreto que no podés contar de lo que me pasó, lo tengas que contar. Yo puedo contarlo, podés contar hasta un punto, pero déjame hablar. Y un día dije bueno, que hable. Y habló y la tercera parte de la novela es ella en tercera persona. Entonces, son fundamentales los personajes, sobre todo cuando te los tomás. Yo creo que Borges sufría eso un poco más porque Borges era un cuentista y un poeta. Y esos son géneros más que te atrapan un poco más estilísticamente. La novela tiene valles, tiene personajes que son más importantes que las ideas. El cuento en general no. O sea, vos de Funes, del memorioso, te acordás la trama y lo que quiere decir, digamos, esta reflexión sobre la memoria. Pero si yo te pregunto de qué color es las paredes de la habitación donde está Funes, no tenés la menor idea. En una novela es diferente. O sea, yo te digo, no sé, en Cumbres Borrascosas, Heathcliff es moreno. Sí, lo sabés. Sabés que no es rubio. Quiero decir, o sea, hay algo de la gente que está ahí y esa gente es totalmente real, aunque sea ficticia. Entonces, la novela te ayuda a eso, ¿no? A entender que hay momentos más aburridos, que hay momentos que son estepas, que hay momentos que son planicies, que hay momentos que son más de ideas. Y sobre todo que los personajes tienen poder de decisión. Y que eso te saca un poco a veces de tu sensación superpoderosa como autor. O sea, yo tomé la decisión autoral en ese momento de voy a contar la historia de este personaje a través de documentos. Eso pasa de verdad. O sea, vos, al componer personajes, ¿hablan por vos en determinados momentos? Sí, claro. Sí, totalmente. Y yo hablo con ellos y hago castings. No, no, no. Es una cosa total... Para mí es una cosa totalmente loca. Es más, me parece muy raro... Hay gente que no le pasa. Y me parece muy raro la gente que no le pasa eso. Eso es lo raro. Para mí sí... ¿Cuándo no? Para mí sí digo, ¿por qué y qué hacen? ¿Cómo escriben una novela si no les pasa esto? Yo escribo una novela además porque me pasa eso. Porque me entretengo haciendo eso. Bueno, me entretengo antes de dormir pensando qué voy a hacer con eso. O sea, pensando fórmulas de cómo hacer para que no se coagule la sangre. Y comprando un libro sobre la sangre a ver cómo hago para mantenerla y que no se seque. Nunca había pensado como esta distinción, cuento-novela... De hecho, para mí intuitivamente siempre fue al revés. Un cuento es administrable. Quizás hasta tiene que ver con lo que está diciendo. Una novela es más inabarcable. Es como, está fuera de tu control. Nunca había pensado que en ese fuera de control haya algo parecido hasta al revés. Es un relajo. Como tipo, ¿y si no? Sigue sus propios caminos. El cuento es todo decisión, digamos. El cuento es todo decisión y muchísimo control. Yo, en general, cuando escribo un cuento, el cuento lo sé desde antes, casi de principio a fin. Por supuesto, no sé qué tipo de palabras voy a usar, pero sí sé el tono. O sea, va a ser un tono medio irónico, medio distante, humor negro, todo. Te metes menos en la piel de otras personas, quizás. Es la idea, el tono, en algún sentido es muchísimo. No, es más técnico. Más técnico. Mirá. Sí. Me parece recontra-contraintuitivo. O sea, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y vos decís que Borges para vos un poco padecía el, bueno, el no salir de Borges porque... Claro, porque Borges es un cuentista y a él la novela le parecía redundante, quizás lo sea, quiero decir, en el sentido en que él lo definía o lo pensaba. Pero claro, el cuento te vuelve muy fácil de, salvo que seas Kafka, ¿no? Pero el cuento te vuelve muy fácil de reconocer. Claro. Porque el cuento, al tener muchísimo control, nadie tiene el registro como para poder hacer cuentos tan distintos y que sean todos cuentos tuyos. Porque después de todo, escribir es una especie de traslado del lenguaje que tenés en la cabeza en el papel. Entonces, una novela te permite explorar muchos más todos esos lenguajes porque uno no tiene uno solo. Claro. Tiene un lenguaje irónico, tiene un lenguaje de tercera persona, tiene voces, tiene, bueno, hay un montón de cuestiones. Pero un cuento tenés que elegir. Un cuento es una proclama, es tipo, es esto. Sí, es un poco más así. Entonces vos tenés Chiver, que claro, todos los cuentos tienen el momento de la iluminación. Tenés el minimalismo de Carver. O sea, vos pensá que los cuentistas tenés los dos planos de Cortázar. Que viste que hay muchos de los cuentos de Cortázar que son en dos planos. No sé, Lejana, no sé si es El Otro Cielo o Las Puertas del Cielo, que siempre me lo confundo. Pero quiero decir como un plano, bueno, La Noche Boca Arriba. Hay muchos así. Es el típico cuento cortazariano, quiero decir. Y es mucho más reconocible eso que una novela. O sea, una novela es más, lo podés reconocer más por los temas que toca, el tipo, qué sé yo. Pero un cuento es muy, muy, el estilo y la técnica que usa a veces lo que hace que lo reconozcas más fácilmente. En mi caso yo diría que es el terror mezclado con realidad latinoamericana, digamos. Y me resulta bastante, o con violencia muy específica contra los chicos, contra las mujeres, y qué sé yo. Y me cuesta bastante salir de eso. Sabés que te iba a preguntar, antes que hablábamos de estilo y de ícono y del arquetipo. Si así como existe lo borgiano, existe lo Mariana Enríquez, viste. Sí, yo no sé todavía si existe eso. Lo que digo es que mi prisión particular es empezar con el realismo, en general un realismo social, y ir subiéndolo de volumen hasta llevarlo al terror. En algunas ocasiones sobrenatural y en otras no. No, en otras ocasiones simplemente horror o terror, como le quieras decir. Para mí la definición de qué es cada cosa no está tan clara. Eso sí es algo que hago, pero bueno, es mi técnica de cuento, tampoco me he peleado con eso. La idea es encontrar diferentes ideas, que eso sí es bastante amplio, hasta dónde me puedo mover ahí. Uy, 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 ¿quién acaba de terminar un corte del método? Vos, lo sé muy bien. ¿Lo disfrutaste? ¿Sabés qué disfrutaríamos nosotros? Que te suscribas a este canal. ¿Por qué todavía no estás suscripto? O sea, ¿qué más tiene que darte el método? ¿Por qué no nos das nada?